Así terminó esta unidad de placa D7B831, furgoneta de la empresa Coqui, luego de despistarse, la misma que se dirigía hasta la provincia de Jauja. Sin embargo, terminó tirado en plena carretera central a la altura de Guamalí por el kilómetro 88 por la margen izquierda cuando eran las 9 y 40 de la mañana de hoy lunes. Este video lo captó un colaborador que en compañía de algunos pasajeros que también viajaban en una cúster, bajaron de la misma para apoyar a los heridos que salieron de la unidad de la cual escapaba gas y por la humareda se prestagiaba una desgracia. Sin embargo, gracias a Dios, no pasó a mayores. Al respecto a la unidad de la empresa Coqui, viajaban cuatro personas, entre ellos una mujer, los que resultaron con diferentes golpes en el cuerpo, siendo atendidos por los efectivos de la comisaría de Apata y trasladados a la posta del lugar, siendo dados de alta ya en horas de la tarde. Ya está, pues. No tiene estabilidad. Los trabajadores de dicha empresa fueron identificados como José Luis Cóndor Astor, de 23 años de edad, Yanis Cueva Inostrosa, de 33, Luis Larzo Guamán, de 25 y el chofer Maita Orellana Abel, de 23 años. Las investigaciones del porqué de este despicio y volcadura son materia de investigación.